Ay, me da mucha tristeza, en verdad, esta noticia, porque los queremos a los dos. Sandra Echeverría, fíjense, sorprendió al revelar en un podcast que está separada de su esposo, Leonardo de Lozane, y piensan seriamente en el divorcio, lamentablemente, esto luego de ocho años de matrimonio. Muchas. He tenido unas semanas bastante complicadas, porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya once años juntos, y ya de repente, pues, empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, que de repente uno también se idealiza a la otra persona, y de repente quieres que sea de cierta forma, y de repente no es, y entonces ya te frustra. Entonces, hemos estado como pasando por ese momento, y ahorita estamos en una separación, y justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo. Y pues no ha sido fácil, ¿no? Porque yo vengo de una familia también de divorcio, y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos, que yo no quería que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía once años cuando ellos se separaron, y es difícil, es muy difícil, y es lo, obviamente, no es lo más doloroso de mi semana, es lo más doloroso de mi vida. Pero pues mira, también, yo creo que finalmente, me importa que él esté bien, y me importa yo estar bien, y finalmente si vamos a estar mejor separados, pues venga, porque la verdad es que es un hombre que amo, que siempre voy a amar, siempre seré el padre de mi hijo. ¿Qué fuerte? Qué fuerte, pero se oye... ¿Será como dice Cha, la monotonía? Fíjate, ¿quién sabe? Mira, yo lo veo en dos casos, ¿no? Por ejemplo, ustedes dos que llevan años con sus parejas, y muchas veces les preguntamos cómo, cuál es el secreto, yo no sé si lo hay, cómo es, pero ustedes se han mantenido juntos. Pues eso es, es que es con base a los acuerdos que haga cada pareja, y la voluntad que tengas, porque es lo que ella decía, ya no estamos de acuerdo en muchas cosas, y ya cuando te empieza a molestar algo de la otra persona, ya no hay ni la comprensión, ni la tolerancia, ni el amor suficiente. La tolerancia es una palabra importante. Ah, la tolerancia, porque si antes algo no te molestaba y ahora te empieza a molestar, pues ya algo no está funcionando, o por algo ya no estás dispuesto a aguantarlo. Sí, y fíjate, como mencionaba también el otro lado de la moneda, Tenoch Huerta, que yo le preguntaba acerca también del matrimonio, de la unión, y me decía, mira, yo también estoy a favor de que si una relación ya no funciona, lo mejor también para los hijos es ver esta cordialidad, pero separados y cada quien por su lado. Entonces, en verdad, en estas cuestiones, cada quien... ¿Y tú, Mona, qué opina? No, yo a larga distancia. ¿Tú qué opinas? Yo ya decidí que mi relación es a larga distancia y así todo lindo y en paz, independiente, cada quien.